Como buen jerezano, una de sus pasiones es la música, y con compás ha ido encadenando historias, poemas y teatro. Nos llevó al monasterio perdido. Dicen que sus manos interpretaron una tocata y fuga a combá. También nos indicó el camino a la increíble Isla de los Espejos. Amante de la historia, conoce muchos de sus secretos, y cuando los cuenta, consigue llenar nuestra alma y espíritu de lectores. Gracias. 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 Gracias.